20 años como cartero Sí, 20 años como cartero realmente un trabajo que como diría, me apasiona porque tiene su lado bueno y su lado malo es un trabajo muy lindo ¿el lado malo cuál? vamos a empezar por lo malo los perros más que nada pero en lo bueno te enseña a conocer mucha gente de todo ámbito de toda clase social y eso tiene su su recompensa en la vida como yo digo al conocer el medio mundo te da una pauta de cómo es cada persona muy lindo dos décadas, 20 años caminando las calles de Bariloche 20 años caminando y bueno yo digo, esto te tiene que gustar porque si no lo dejas al otro día caminar, caminar, caminar y bueno es un trabajo muy lindo aparte saludable puedes caminar entre 5 horas y 6 horas es un trabajo de caminar subir escalera bajar subir edificios sí es muy lindo sí el trabajo esto generalmente ya se está viendo que hace un par de años todo lo que es papel se va a sacar y va a ser todo digital se pronostica que en 5 años que en 5 años no quede ningún papel en calle pero se está viendo otras opciones más que nada lo que es mercado libre salir igual el tema de los telegramas cartas de documentos eso no cambia lo que es certificado porque eso es legal lo que se quiere sacar es todo lo que es bajo puerta resumenes todo eso de tarjeta en cuanto a la cantidad y al bulto con el que ustedes salen a diario se nota con lo que salen ahora con lo que salías vos hace 20, 15 años atrás sí un 80% es impresionante lo que ha bajado y ya generalmente los bancos ya no te imiten un resumen sino te lo mandan vía online y listo el tema de los perros estos 20 años siempre fue igual en Marielocha siempre de la misma manera han pasado casos serios a carteros y bueno en realidad implica la responsabilidad de aquel que tenga el perro y que sea consciente que un perro a un cartero lo va a dañar porque le va a tocar el cerco bueno Claudio feliz día y en nombre tuyo saludamos a todos tus tus colegas que se cruzan todo el tiempo me imagino sí yo quería mandarle un gran saludo a todos los los pibes de Correo Argentino de Andréani de Urbano que son colegas de muchos años y a todos los chicos de Oca eh